El problema es el exceso de las lluvias que de hecho ya está generando también un inconveniente y está también poniendo en riesgo la vacunación anti-aftosa. El 23 de enero inició la campaña oficial de vacunación contra la fiebre aftosa, por lo que se tenía previsto realizar la vacunación al ganado en la primera semana de febrero en el departamento de Alto Paraguay. Pero las intensas lluvias han dificultado el avance del calendario establecido por la cenaza. El departamento de Alto Paraguay registró en la última semana lluvias en abundante cantidad, registradas en los principales distritos de la zona como Puerto Casado y Carmelo Peralta, donde se registraron en algunos sitios hasta 100 milímetros y en otros incluso esta cifra fue ampliamente superior. En el Alto Paraguay se pretende llegar a vacunar contra la fiebre aftosa a 700 mil cabezas de ganado. La vacunación de todo el ganado en general, que su periodo normal va hasta el 3 de marzo. 3 de marzo. Y se está vacunando, diríamos, de acuerdo a cómo estamos. Gracias a Dios, como vos sabés, mejor que yo, en este momento está lloviendo en muchas partes del Alto Paraguay. Bonanza, ¿verdad? Bonanza. Pero trae complicado problema. Trae complicado la parte de utilización de corral, de movimiento de ganado y de movimiento de nosotros, es decir, de los coordinadores, certificadores, vacunas, hielo, etcétera, etcétera. Pero estamos divididos nosotros en diferentes, diríamos, partes de acuerdo a donde hay unidad zonal. Tenemos una en Puerto, empezamos con Casado, después en Puerto Sastre, después estamos en Carmen López Alta, Puerto Olimpo, Toropampa y Ollaneiro. De la carne que se exporta del Paraguay, el 25% del Alto Paraguay. Y es de primera calidad. Y lo que tiene como, diríamos, hándicap, como suplemento, es que es carne orgánica, el 100%.